Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado confirmaron que han sido presionados por directores y jefes de área de todas las dependencias estatales para que en las elecciones del 2 de junio voten por el Partido Verde Ecologista. Así lo confirmó la secretaria de Prensa y Propaganda de este organismo sindical, Rosario García Leija. El sindicato siempre ha sido muy reiterativo en relación a pedirle al gobierno que sea respetuoso de la ley en todos los sentidos, en todos los sentidos, y pues es lo que estamos pidiendo. ¿Hay tal presión? Sí. Cabe señalar que sobre este mismo tema se intentó entrevistar a la lideresa del SUTGE, Bernardina Lararguelles. Sin embargo, los mismos trabajadores hicieron una valla alrededor de la dirigente sindical, quien se encontraba al interior de su vehículo, e impidieron que este medio la entrevistara. Los trabajadores del SUTGE señalan que a través de un comunicado se les hizo una invitación para que se sumen al proyecto político del Partido Verde e incluso afiliarse, pero también para apoyar a la candidata al Senado, Ruth González Silva, esposa del gobernador. En este contexto, la vocera del SUTGE afirmó que cada trabajador de este sindicato está en su derecho de ejercer su voto libremente y que además no son coaccionados ni por el sindicato para que voten por determinado partido político o candidato. Cada trabajador del SUTGE es libre de votar por quien quiera, no se le presiona ni tampoco por parte del sindicato. No, por supuesto que no, somos muy respetuosos, nuestra líder, nuestra organización sindical siempre ha sido muy respetuoso de todo, de todo en este caso de los procesos electorales y pues el voto lo sabemos, verdad, es libre secreto y somos muy respetuosos en ese sentido. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7